Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Cat Gameplays, suscríbete, deja un like, suscríbete a Cat Gameplays, wow 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 wow, suscríbete Muy buenas a todos, soy Cat Gameplays, hoy jugaremos a Goon Slinger, duelos de gelatina ¡Vamos a ello! ¡Ojo, ojo! ¡Disparen! ¡Pum! 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 ¡No ha acabado conmigo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Listos! ¡Disparen! ¡Pum! ¡A la cabeza! ¡No! ¡Dispara! ¡No! ¡Cuidado! 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 ¡Que me queda muy poco! ¡Cuidado! ¡Bum! ¡Pum! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Esta es la mía! ¡Esta es la mía! ¡Bum! ¡Bum! ¡Ahora sí en la cabeza! ¡En la cabeza! ¡Bum! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Vamos! ¡Cuidado con ese sheriff! ¡Bum! 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 ¡Dispare! ¡A los pies! ¡Bum! ¡Bien! ¡Acabao! 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 ¡Ahora sí! 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 ¡ ¡No se levanta! ¡No se levanta! ¡Dale! 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 ¡Cuara! ¡Cuara! ¡Toma! ¡Disparo en la cabeza! ¡Y adiós! ¡Dios! ¡Esa es la fuente! ¡Esa es la fuente! ¡Sin agua, venga y todo! ¡Disparen! ¡Disparen! ¡Disparad! ¡No! ¡Cuidado! ¡No! ¡Oh! ¡Acabo conmigo! ¡Vamos! ¡Siguiente! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Pum! ¡Pum! ¡Acaba con él! ¡Acaba con él! ¡Sí! ¡Un esqueleto! ¡Un esqueleto! ¡Un esqueleto! ¡Pum! ¡Toma! ¡En tu cabeza! ¡Ajueveza! ¡Majaja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Dieciséis jugadores! ¡Vamos! ¡Ojo a este! ¡Ojo a este! ¡Cuidado! ¡Salta! 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 ¡Muévete! ¡Muévete! ¡No! 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 ¡Spara! ¡A los pies! ¡Que buena! ¡Que buena! ¡Spara! ¡A la cabeza! ¡No! 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 ¡Vamos! ¡Estamos en el oeste! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡No se levanta! ¡No se levanta! ¡Oh! ¡Cuidado! ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! La que me acaba de meter en la cabeza ¡Uuuh! ¡A la cabeza! ¡Bien! ¡Imparen! ¡Uuuh! ¡Toma! 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 ¡Pum! ¡Al suelo! ¡ F-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P 8. ¡A loĄ praticamente! ¡No! ¡Me he caído! ¡Impára! ¡Impara! ¡Toma! ¡A la cabeza! ¡Bas a la cabeza! ¡Pumpa! ¡Pumppa! ¡A cabé con él! ¡Spare! ... Oh no! Oh no! Oh no! Oh no! Oh no! Oh, oh... No, acabo conmigo ¡Ojo! 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 ¡Tápate! ¡Tápate! ¡Ojo! ¡Qué salto! ¡Espectacular ahí, eh! ¡Upa! ¡En toda cabeza! ¡Bolga! ¡Cupare! ¡Cupare! ¿Cupare? ¡Oh no! ¿Qué me ha metido? ¡Bueno! ¡No! ¡ получается! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Sí! ¡Estoy cerca de conseguirlo! ¡Vamos! ¡Solo quedan cuatro! ¡Vamos! ¡Boom! 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 ¡Acaba! ¡Acaba! ¡Sí! ¡El duelo final! ¡El duelo final! ¡El duelo final! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Contra el Espeleto! ¡No! ¡No! ¡Sí! ¡He ganado! ¡He ganado! ¡He ganado! ¡Suscríbete! 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 ¡Dejamos un like! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Dejamos un like? suscríbete a CatGamplase wa 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 Dejame un like, suscríbete a Cat Gameplay, wow, 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 suscríbete.